Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó, ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí, y al carajo todos esos besos que me regalaste, porque ven la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti, ya acabó todo el sonido que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche. Pero en fin. Recuerdo cuando salí así en mis brazos te dormías. Ahora ya acabó, ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí. Ya acabó, ya acabó todo eso lindo que te di. Y acabó todo eso lindo que te di. Ya acabó todo eso lindo que te di. Cuando salí así en mis brazos. Incuércate. Grande. Sufena. Desde entonces. Ya acabó todo lo que pasó. Gracias.